El Señor te dio autoridad para reprender todo obstáculo y oposición. Pedimos que el Señor te conceda tus peticiones y te dé la victoria que estás esperando. Le ordenamos a toda oposición que sea quitada y echada fuera de tu camino en el nombre de Jesús. En Marcos capítulo 11 versículos 22 y 23, dice la versión reina valera contemporánea, Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Este texto es uno de los pilares del poder de nuestra fe y la oración. Jesús mismo lo enseñó explicando que debemos pedir y además decir lo que va a suceder. Una cosa confirma la otra. Cuando alguien ora y pide si en verdad tiene fe en Dios, sus palabras lo hablarán como algo resuelto. Estará tranquilo esperando la respuesta y ordenando en el nombre de Jesús que sea quitado y echado el obstáculo. Jesús le habló a la tormenta y ésta se terminó. Esa misma autoridad nos entregó para que enfrentemos lo que se nos opone. Al orar y recibir continuamente la palabra de Dios, estaremos creciendo en esta fe que mueve montañas. Pide a Dios lo que necesites y ordenale a ese obstáculo que se quite de tu camino. Hagamos esta oración. Señor, te pido que quites todo obstáculo que me detiene y me des la victoria sobre toda tormenta y oposición. Ahora, con la autoridad que me diste, le ordeno a la escasez, a toda angustia, el dolor físico, que se quite y eche en el mar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.